Hoy me encuentro enfermo, ya no como ni duermo Solo pienso en ti, y en la falta que has hecho, no, no, no Hoy me encuentro tan solo, porque tú eres mi todo Ya no sé sonreír, solo conozco el dolor, no, no, no Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí Qué hago sin mentiras, si nuestro amor termina Lloro solo al pensar, que en ti mi amor se inspira Y se va, qué hago si un día, viene otro en tu vida Quién te podrá amar, como yo te lo hacía, no, no, no Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí, no Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí Vamos a hacerlo Es mercaj Que si me sentiste muy Lo derrotó Yeah, yeah Versace La nueva temporada Desde la mansión Happy Chula Bebecito La princesa Siempre VIP Nunca legal Oíde Uy, uy, uy Ey, uy, uy Cómo imaginar que otro te besa, que otro puede dar El amor que un día te besa, que otro puede dar El amor que un día te di, no puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste de mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video.